Aurelio, no lo puedo creer que estoy en presencia del mismísimo yardero perrón amigo me da mucho gusto conocerte igualmente igualmente aquí tienes tu yarda entonces de camiones aquí está la yarda donde guardamos los camiones las bodegas para la herramienta y se reúnen los muchachos todas las mañanas y me quedé con un lancre y esa era mi oficina no sé si entraste esa era tu oficina antes lo que ustedes no saben amigos es que mi queridísimo Aurelio me dio chance de estacionar en su en su Airbnb porque hiciste su Airbnb lo hice Airbnb era mi oficina antes y en la pandemia la secretaria quiso empezar a trabajar en su casa quisimos remodelar la oficina y cuando la oficina estaba lista le dije la oficina está lista vente a chambear otra vez y ya no quiso se quedó en su casa entonces la oficina remodelada noviecita y todo le dije que vamos a hacer aquí vamos a rentarla vamos a hacer este aprendí Airbnb y ahora tenemos cuatro Airbnb ya cuatro Airbnb entonces ya llevas tenemos cuatro ahorita vendimos uno vendimos una casa tenemos tres ahorita estamos trabajando en en cuatro más cuatro más piensas tener siete piensas tener todos los que se pueda si porque no ese es otro negocio que salió del primer negocio sí sí claro Aurelio nos enseña este equipo seguro ahorita ya pues ya se fueron los muchachos a trabajar ya no están cuantos empleados tienes Aurelio no me lo vas a creer solamente tengo cuatro empleados que se dedican lo que es el landscaping tengo la secretaria anteriormente aquel terreno de allá y este de acá era 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 una tienda retail para todo lo que quisiera venir a comprar y tenemos una morcería a una hora de aquí que ese es donde sembramos ahí sembramos todo y lo traíamos y lo traíamos a vender acá estos son tus camiones estos son algunos de los camiones en los muchachos ya se llevaron dos camiones de esta mañana pero estos son algunos de aquí estas son las bodegas en donde guardamos allá hay dos bodegas más al fondo como nos dedicamos al Airbnb también aparte del landscaping cuando hallamos una buena oportunidad de muebles de sillones de mesas los compramos y los guardamos ahí porque para los demás Airbnb que vienen es buena idea en el duro calor de Arizona se ocupa esto verdad si tratamos de no pasar tanto a la a las tiendas sobre el agua siempre lo ordenamos para que los muchachos tengan una un stop menos y se vayan directos o aquí hay hielo aquí hay agua y todo lo que ocupan esos departamentos me los acaban de poner ahí no sé si para bien o para mal yo creo que para bien porque le da más valor al terreno si le da más valor aquí ahí ya vas a tener quien te vigile ya voy a tener ahí vecinos quien te hizo tu logotipo este este logotipo lo hice yo tu hiciste tu propio logo yo hice mi propio logotipo hace veinticinco años veinticinco años le nombre valley verde porque quería esa mezcla de inglés y español yo vengo de un lugar en Morelos que se llama el valle de Atongo la palabra verde antes no existía tanto como hoy en día todo el mundo quiere ser verde y green y go green y todo eso verdad la palabra verde hace veinticinco años no se escuchaba tanto pero como nosotros vivimos en un desierto y mi intención era como que este desierto me gustaría que se hubiera verde por eso le puse la palabra verde pensando en esa visión de que se hubiera bonito o verde y valley es por el valle de donde yo vengo y lo quise hacer español e inglés para que el güero lo identifique un poco de mis raíces y un poco de este país verdad que es el inglés o valley verde ese es el nombre de la campaña me da mucho gusto porque hay pocas personas que han logrado tener negocios exitosos la mayoría de las personas creo que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo en eso vienen a trabajar la mayoría si nuestros paisanos tienen una visión de trabajar no tienen la visión de crear negocios de crear negocios tú de dónde comenzaste con esta idea de comenzar lo tuyo propio cuando yo era niño desde muy desde muy chiquito tuve esa visión porque yo voy a trabajar a mis papás tenían que dejar hacer todo porque hay que servirle al patrón y yo veía eso y yo dije yo no quiero ser empleado toda mi vida yo sé que en algún punto tienes que empezar verdad empecé con esa visión de voy a trabajar un par de años solamente para agarrar conocimiento para agarrar este camino juntar el suficiente dinero y empezar un pequeño negocio trabajé solamente como tres cuatro años aquí para alguien más y después ya inicié mi propio negocio y de eso pues ya pasaron veintitantos años veintitantos años veintitantos años Aurelio que vamos a hacer aquí aquí vamos a pasar a marcar unos árboles que vamos a remover vamos a remover árboles vamos a remover unos árboles aquí esto lo vamos a quitar desde desde la raíz se va a poner otra cosa aquí un arbusto o algo así vamos a ponerle arbustos en esta esquina tenemos siete de ellos siete gimnasios de estos si del mismo dueño ahorita voy para otro vamos a marcar igual que se bajen también ¿cuánto cobras por un trabajo de estos? ¿cuánto se cobra por un trabajo de estos? depende los servicios que pero como este por ejemplo te vas a cortar los árboles y trimear todos los demás o por los árboles parece que se va a cobrar en este cinco mil quinientos más o menos cinco mil quinientos de un trabajo sí por trimear los árboles y quitar esos árboles ¿y cuál es tu profit más o menos de eso? ¿qué porcentaje? más o menos el sesenta por ciento más o menos el sesenta por ciento de ganancia el sesenta por ciento de ganancia el negocio de los árboles me gusta mucho porque no hay gastos de materiales son muchas vueltas y como ahorita ya viste que yo en dos minutos marqué esos árboles el resto de los árboles no mal eso las instrucciones lo que vamos a hacer que es levantarlos, adelgazarlos y ya ellos automáticamente lo hacen y yo no me tuve que volver a parar aquí para nada y así se superbera el negocio ¿no? al final o sea es algo que opera casi por sí mismo tú casi no te necesitas exacto, exacto en cambio si hiciera un trabajo de construcción yo tengo que ir todos los días todos los días a ese trabajo sí, eso es la constante supervisión hay que asegurarnos que los materiales correctos los colores correctos las medidas correctas que los muchachos están haciendo buen trabajo porque si los dejo que le avancen y al rato viene el cliente y dice ¿sabes qué? eso no me gustó así no hablamos así no quedamos ya no me estamos haciendo una bronca a remover a remover y a volver a gastar no sé si tú te dedicas más a hacer ventas y cerrar tratos que andar haciendo el trabajo del campo de hecho ese es mi único trabajo como hoy en día tengo que marcar algunos trabajos tengo que ir a ver los muchachos tengo unas juntas precisamente de venta que vamos a cerrar un trato vengo que hacer a 15 o 17 años que yo no he hecho trabajo físico somos un equipo el trabajo mío es precisamente buscar el trabajo para mantenerlos a ellos con su trabajo déjame preguntarte Aurelio tengo que hacerte la pregunta obligatoria ¿cómo nosotros hemos contribuido para que consigas tratos? para que consigas clientes? en cuestión de la publicidad obviamente bien importante tenemos un website ahí nos está conociendo la gente ahí nos contacta las recomendaciones en mi caso me funcionan muy bien porque tengo muchos años haciéndolo pero eso toma edificar una cartera de clientes tú no comenzaste con tu página de internet con nosotros cuando yo te conocí tú ya tenías una página de internet yo tenía una página de internet muy obsoleta una vez que los conocí a ustedes y me ha funcionado muy bien se mira muy profesional de hecho yo siento que un añito más vamos a hacer un upgrade eso es importante porque la gente piensa que voy a hacer un website y ya no necesito otro nunca y lo voy a abandonar ahí por los próximos 20 años esa era mi mentalidad antes hasta que yo los conocí a ustedes y me la mejoraron yo que la gente viene a hacer publicidad conmigo Aurelio le pregunto a la gente ¿cuánto te gastas en un fin de semana con tu familia? y dicen 200, 300 dólares en comida, cine lo que sea la semana y luego así como que medio escondidas les pregunto ¿cuánto gastas en publicidad? pues mandé a hacer unas tarjetas que me costaban 25 dólares hace como 2 años y quieren llevarse 30 mil al año al final del mes consejo perrón de aquí se compita el lladero perrón tienes que tener un budget tienes que tener un presupuesto nada más para pura publicidad el que tú quieras 500 dólares 1000 dólares lo que esté a tu alcance pero si no estás haciendo publicidad es como hacer una fiesta y no invitar a nadie es como ya irá ya están las chelas listas ya está la botana lista ya están los manteles puestos pero tú no mandas este invitaciones nadie va a llegar ¿tú crees que se pueden comprar camiones como lo que tú tienes camiones contenedores bodegas este una yarda e incluso ahora ya te estás expandiendo al Airbnb con flyers y con flyers y tarjetas va a ser muy difícil si quieres buena ganancia necesitas invertirle necesitas meterle a ese negocio si no si tú no le metes al negocio el negocio no te va a dar tienes que tienes que perderle el miedo a unos dólares y reservarlos para publicidad eso lo pagan los clientes no lo pagan los dueños de negocio en mi caso eso lo paga el cliente del mismo trabajo que él te pagó ahí vas a agarrar una porción y la vas a dejar para publicidad para que nunca aparezca bolita de nieve damos aquí una hecho que le damos mantenimiento semanal aquí es el mantenimiento del hecho no de las casas sino toda la propiedad no trabajamos residenciales desde hace como 17 años puro trabajo comercial lo tuyo todo solo trabajos comerciales como H-Ways shopping centers escuelas esto que es Aurelio es una fábrica o que es esto es una escuela escuela esta es una escuela estamos en la parte trasera de la escuela que dices que vamos a hacer aquí poner árboles quieren bloquear esta parte de la cerca que no se vean para adentro hacia adentro entonces vamos a meter plantas grandes ya bien crecidas que se bloqueen lo más lo más que se pueda ¿cuánto sale un trabajito de estos? más o menos como 3 mil 500 3 mil 500 ¿en cuánto tiempo lo hacen? ellos lo van a hacer yo creo que un medio día más o menos 3 mil 500 de medio día Aurelio claro hay que pagar las plantas también hay que pagar las plantas y los materiales pero más o menos yo creo que 3 gentes lo termina en unas 5 horas unas 4 o 5 horas viste en el 2008 yo a mi a mi fue mal prácticamente andaba perdiendo mi compañía perdí 9 propiedades que tenía de renta y ahí fue donde aterricé ahí fue donde dije no hombre no eres absolutamente nada así que más vale que te aterrices donde andas ahorita y eso me cambió eso me cambió la vida regresé volví a tener mis pequeños logros mis ganancias otra vez pero esta vez ya más más aterrizado buenas tardes cuál es su nombre Alejandro Alejandro mucho gusto Alejandro Fernando tengo una pregunta importante para usted como es el patrón con los empleados se porta bien es buena gente buena onda nos lleva a comer nos da bonos nos da bonos eso es bueno cuántos años tienes Fernando este Alex aquí trabajando conmigo 12 años 12 años trabajando aquí ya se sabe las rutas ya sabe todo el business es que luego me dice la gente cuando hago cuando hago videos dice seguramente eres como dice negrero si que negrero los hace traer en chinga todo el tiempo los hace traer y yo les digo a la gente alguien que tiene por ejemplo Alex tiene 12 años no se queda como 14 el checo tiene como 17 le digo si fuera yo gacho si fuera yo malo yo creo que la gente de volada cuántos trabajos estamos haciendo ahí pues llevamos dos vamos para el tercero vamos para el tercero ya fuimos al otro que hicieron allá está grandecito ustedes ya son profesionales en esto Peter ¿cuál es su especialidad aquí? de todo la especialidad es la irrigación la irrigación la irrigación es lo bueno o sea que tú te sabes la instalación de relojes correr correr tuberías instalación de válvulas que ahí hay que medir muchas cosas todo eso es mi especialidad está bueno Peter ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí con Aurelio? con unos 15 años fácil ¿15 años? sí lo trato tan mal que aquí está el Pedro te trata tan mal que ya te quieres ir que todo esto es de aquí la verdad la verdad la verdad ¿da bonos el patrón o no? sí 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 da bonos sí hay dile la neta hasta tenemos dances sí no 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 sí cierto ¿tú qué le recomendarías a un trabajador recién llegó a una empresa a trabajar y ya quiere ganar mucho dinero o ya está poniéndole el precio cuánto le deben de pagar no sé ¿tú qué le recomendarías a una persona? es la moda vas a ofender muchos aquí se van a ofender a ver si no pierdo seguidores y tú también por culpa de Peter y lo principal pues como quieres aumento enseña lo que sabes enseña lo que lo que tienes lo que tienes lo que traes y pues vas a ganar hasta mejor que los que ya estamos aquí si tiene experiencia tiene todo aunque sea nuevo siempre va a haber más más oportunidad de salir adelante y los nuevos que tienen que estar dispuestos a aprender sí sí pues a que echarle ganas y que aprendan lo más que se pueda te ha tocado tratar a un trabajador nuevo sí siempre los regañas sí siempre nos van a regañar no es tanto regaño sino es como cómo hacer las cosas pues consejos de cómo se hacen las cosas porque a veces venemos de otras compañías y queremos hacer lo que hacen las otras compañías y cada compañía trabaja diferente y la gente anda buscando que les hables bonito y suavecito y no se quieren tallar las uñas aquí no hay nada de que no hay cheque siempre hay cheque todo el tiempo gracias a Dios no los vamos a hacer millonarios pero nunca les va a faltar el jale a faltar el trabajito y eso es algo que cuando yo inicié mi compañía yo me propuse a que yo trabajé en compañías en donde hoy no hubo feria hoy no vengas y eso yo no quería cuando yo hiciera mi propia compañía yo quería que esa gente que estuviera aquí siempre siempre tuviera dinero y en los principios yo ni ganaba yo no ganaba pero a ver cómo le hacía para que ellos bueno ellos no estuvieron desde el principio pero para que tuvieran trabajo al principio los primeros empleados yo creo que ni siquiera se daban cuenta pero yo me quedaba sin dinero sin nada con tal de pagarles a ellos con tal de que ellos ahorita ya gracias a Dios ya nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que ser fuerte sea la única opción que te quede mi querido amigo tú me enseñaste que no debemos de cambiar solo debemos de aprender y que aprender no es cambiar sino crecer que no puedes volver atrás y cambiar el principio pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final vamos a placer platicar acerca de lo que yo opino de estos letreros en los carros y ustedes me dan su punto de vista o su opinión y